El Banco Central de la República Dominicana recibió la certificación ISO 9001, mediante la cual se da constancia de que su labor es realizada con apego a las normas internacionales para la gestión de calidad. La certificación le fue entregada al gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, por el señor Ariel Espejo, representante de la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, luego de concluir un proceso de evaluación interna sobre sistemas de gestión de calidad de los procesos en el Banco Central. Al recibir el documento, el gobernador Valdés Albizu agradeció a la empresa española AENOR por el trabajo de auditoría realizado en la institución para la evaluación de los sistemas vinculados a instrumentos de inversión emitidos por el Banco Central. Con este reconocimiento que nos entrega el ISO 9001 de 2008, cumplimos cabalmente el Banco Central de que el proceso es un proceso transparente, limpio y apegado a las normas contables y de auditoría más estrictas desde el punto de vista internacional y que cumple con todos los estándares más actualizados en el mercado financiero y de empresas y bancos centrales del mundo. En la evaluación, se destacaron los procesos relacionados con instrumentos de inversión, los cuales incluyen colocación mediante subastas públicas competitivas de letras, notas y certificados de inversión a largo plazo, colocación por medio de ventanilla directa y servicios relacionados con certificados de inversión a plazo fijo en circulación. En el acto de entrega del certificado, estuvieron presentes el gerente Ervin Novas, el contralor José Manuel Taveras Lai, el subgerente general Frank Montaño, el subgerente de servicios y sistemas Roberto Pelicione, la directora de tesorería Carolina Ramos de Marrancini, la consultora jurídica Olga Morel de Reyes, el director de recursos humanos Manuel Gómez Copelo y el director de sistemas y tecnología Ricardo Fiallo.